Estamos con la presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, la doctora Claudia Saavedra, que ya nos acompaña. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días. Doctora, se ha reconocido en el informe del Instituto de Salud Pública estas dos variantes, ¿no es cierto? La británica y la brasilera, que son las que más hemos escuchado. Pero recientemente también se han agregado casos de variantes de Estados Unidos. ¿Qué tan masiva ha sido la llegada de esas cepas a nuestro país? ¿Y qué tanto podrían estar determinando el escenario que hoy día tenemos de altísimos contagios? Bueno, primero vayamos al punto de que no sabemos exactamente cuán masiva es la presencia de estas variantes. Yo creo que ese es un punto pivotal porque para poder saber eso es necesario hacer lo que se llama vigilancia genómica, que en este minuto el ISP ha llevado a cabo, pero no es suficiente como para poder estar completamente seguro y determinar cuál es el nivel de presencia de esas variantes. En segundo lugar, un ejemplo que nos puede decir que de alguna manera esas variantes podrían estar influyendo en la forma como se lleva a cabo la transmisión de la infección, es el caso de BioVivo, donde se detectó la variante británica y ustedes vieron que hace un par de semanas se produjo un aumento exponencial de los casos. Ahora, perdón, ¿esta vigilancia genómica que usted menciona, que hace el ISP, en este minuto no se alcanza a hacer un mapeo, por decirlo de alguna manera, de las cepas que vienen del extranjero por tiempo o por el método que está utilizando el Instituto de Salud Pública para seguir estos casos? Es que no se trata del método que hace el Instituto de Salud Pública, se trata de que se requiere hacer al menos un análisis de entre el 1 y el 2% de los casos positivos que están activos. Y en ese sentido, el ISP no tiene ni los recursos humanos, ni los recursos económicos como para poder desarrollar esa labor absolutamente solo. En ese sentido, existe un consorcio, que es el consorcio de la Universidad de Chile, además de unas universidades como la Universidad de Magallanes, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica, quienes también han colaborado y que pueden contribuir, ¿no es cierto?, a ampliar esa vigilancia genómica, utilizando los recursos de infraestructura y de recursos humanos que existen precisamente en las universidades. Pero se ha hecho... Eso es lo que viene ahora en esta situación. ¿Es una alianza o todavía no se hace esa alianza para saber qué cepas nos están afectando? Bueno, en el día de ayer, el ministro anunció que efectivamente se iba a ampliar la vigilancia genómica que realiza el ISP, estableciendo la alianza precisamente con esta red universitaria, que está constituida por varios científicos básicos, microbiólogos, moleculares, que tienen experiencia en el análisis genómico de este virus. Claudia, existe mucha preocupación por la cepa de Nueva York, que tendría la particularidad que podría evadir las vacunas contra el COVID. ¿Qué tan preocupante es esto? ¿Podríamos estar en un escenario donde finalmente el COVID original, por llamarlo de algún modo, deje de ser tan dañino y finalmente esta cepa de Nueva York termine por complicar el tema de la pandemia por muchos meses más? Bueno, mire, precisamente con lo que conversábamos, la vigilancia genómica tiene un rol y ese rol es que si nosotros conocemos cuán prevalente es una determinada variante, se puede recurrir a estrategia. Y la estrategia es el cierre de fronteras definitivamente y obviamente cortar la cadena de contagios. Porque como usted sabrá, la base de la generación de las diversas mutantes es precisamente que el virus tiene la posibilidad de ir adaptándose a los pederos. ¿A qué me refiero con los pederos? Me refiero a que el hotel del virus en este caso seríamos nosotros los humanos. ¿Quiénes transportamos el virus? ¿Quiénes lo movilizamos? Nosotros los humanos. Entonces, ¿cuál es el problema que han tenido las variantes que nos han generado? Que desde el punto de vista biológico, el virus ha adaptado mejor, reconoce mejor al receptor, ¿cómo se llama? Reconoce mejor al receptor celular. Disculpe, se me está cayendo la mascarilla. Ahí me la estoy acomodando, perdón. Entonces, reconoce mejor al receptor celular y al reconocerlo mejor y tener un mejor ajuste, por decirlo así, es capaz de ingresar más y generar muchas más partículas virales. Porque el virus, una vez que ingresa a la célula, su objetivo es generar otras partículas virales, replicarse. Y por lo tanto, al replicarse más, estar más presente, hace que esas personas tengan mayor presencia del virus en la región de la nariz, en la región nasofaringea, en la boca, donde está demostrado. Y hay mucha evidencia que el virus está presente. Y por lo tanto, en el aerosol, nosotros vamos a despedir una mayor cantidad de partículas virales y por lo tanto, va a ser más transmisible. Ahora hay una evidencia también muy sólida con respecto a que el mayor porcentaje de la transmisión de este virus es a través de los aerosoles. Y yo creo que ese es un punto también muy importante. Entonces, básicamente, es importante conocer las variantes para poder tomar las medidas previas, como se debió haber hecho, por ejemplo, en el caso de Bío Bío. Y tal cual como lo hizo Londres. Usted ve el ejemplo de Londres, el mejor de todo, en el cual en Londres, después de un cierre total, ¿verdad?, se empieza a abrir y ya ve usted que las variantes británicas que había sido tan complejas y que había infectado a tantas personas jóvenes y niños, empieza a bajar la infección, se corta la cadena de contagios y por lo tanto, podemos retornar a esta mediana normalidad y empezar a abrir la ciudad. Doctora, no puedo dejar de preguntarle muy breve, si considerando que recién ahora va a empezar la vigilancia genómica en esta alianza del gobierno con diferentes universidades, ¿no debió haberse decretado el cierre de fronteras antes, considerando que habían todas estas mutaciones del virus dando vuelta? Es una pregunta que a mí ni siquiera me gustaría contestar, esa pregunta yo creo que estaba de más y la verdad es que todavía no entendemos por qué el Ministerio de Salud, ¿verdad?, que tiene un comité asesor que le ha asesorado en ese aspecto y le indicó y el comité asesor reconoció que había dicho que el cierre de fronteras, Colmed lo ha pedido, entonces esto no puede ser un clamor ciudadano, por favor, cerremos la frontera. Cerrar la frontera implica más que cerrar el aeropuerto, ¿no es cierto?, y por lo tanto implica preocuparse y hacer un seguimiento y por otro lado un factor importante que no se ha conversado acá es que se requiere hacer una trazabilidad de los contactos apropiada que como ustedes saben en el informe que salió en el día de ayer ha bajado sustantivamente, nunca fue muy eficiente y ahora bajó, por lo tanto desde ese punto de vista tenemos que tomar decisiones que permitan controlar la pandemia y cortar la cadena de contagio, en definitiva poder tener un control, establecer no solo el cierre de fronteras ni el cierre del aeropuerto como lo veíamos ayer en la televisión donde gente viene llegando, ¿verdad?, con mascarillas inadecuadas y se sube a un bus, el bus lo lleva a un hotel, ¿verdad?, la gente alega porque tiene que pagar, por favor, si se tomaron una vacación, tomaron vacaciones, deben, ¿no es cierto?, aislarse al llegar porque todas las personas que lleguen no solo de Brasil van a poder portar un virus y una variante que no conocemos. Y por otro lado, ustedes saben que esta enfermedad tiene una característica fundamental y es que hay muchas personas que son asintomáticas y que por lo tanto son capaces de transportar el virus, ¿verdad?, de transmitirlo y no necesariamente presentan los síntomas. Y por último, está el caso de la vacunación que ha sido muy efectiva, ¿verdad?, tenemos unos centros de atención primaria que realmente se han esforzado en darle una velocidad a la vacunación que se ha visto de alguna manera reflejado, ¿verdad?, en el segmento de edad superior a los 70 años donde ha ido bajando la presencia de esas personas graves en las UCI y los fallecimientos en ese segmento de edad. Sin embargo, es preocupante como ha ido aumentando, ¿verdad?, en el rango de 49 a 69, que en definitiva, e incluso menos, ¿verdad?, por debajo de los 40, incluso en un segmento inferior, que nos indica que corresponde a la población económicamente activa y que se moviliza. Sin embargo, tenemos que considerar que este cierre es necesario porque claramente si fallecemos no vamos a poder seguir trabajando. Yo creo que ese es un punto también muy relevante. Claro que sí, doctora, y por supuesto nos vamos a quedar muy pendientes de las medidas que se puedan anunciar hoy día frente al cierre de fronteras independientes, que hay muchos expertos que han planteado que esto se debió haber hecho antes y haber reforzado también la trazabilidad y el seguimiento de los casos en nuestro país. Le queremos agradecer esta entrevista. Que tenga buenos días. Buenos días.